Tras la reciente renuncia del presidente Joe Biden a la contienda por las elecciones presidenciales, toda la atención se encuentra fija en su vicepresidenta Kamala Harris, a quien respaldó como la próxima candidata del Partido Demócrata. Desde el punto de vista logístico, Harris es la heredera natural de la campaña de Biden. Como su compañera de fórmula, heredaría la operación política y los fondos de campaña. La nominación de Harris no solo sería histórica por su origen étnico y género, sino que también representaría un cambio significativo en la vida política de Estados Unidos. En las últimas semanas, a medida que aumentaba la especulación sobre el futuro de Biden, varios encuestadores han examinado cómo se desempeñaría Harris en un enfrentamiento directo contra Trump. Algunas encuestas mostraron que ella estaba ligeramente detrás y otras un poco delante del candidato republicano. Una encuesta de YouGov, de 1,582 ciudadanos adultos de Estados Unidos actualizada el 21 de julio, encontró que el 31% de los encuestados votaría por Harris si ella fuera la candidata presidencial demócrata de 2024 frente al 50% para Trump. Esto puso a Harris ligeramente detrás de Biden, quien, según la encuesta, perdería ante Trump con el 41% de los votos frente al 43%. Entre el 2 y el 4 de julio, se encuestó a mil votantes registrados por Bendixen y Amandi International. La encuesta encontró a Harris un punto por delante de Trump en un enfrentamiento presidencial con el 42% de los votos frente al 41%. Gracias. Y Que